Pues acabamos de celebrar la primera reunión de la Comisión de Planificación y Seguimiento de la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde, lo cual significa que hemos dado el pistoletazo de salida tras la constitución de la Alianza el 29 de marzo, presidida por nuestro presidente Juanma Moreno, pues Andalucía echa a andar en cuanto al diseño de una hoja de ruta para tratar de llevar al máximo el aprovechamiento de la oportunidad que el hidrógeno renovable supone para Andalucía. Esa Comisión de Planificación y Seguimiento será de alguna forma la que oriente la estrategia, y está constituida por las personas clave de mi consejería, junto con los representantes también al máximo nivel de confederación de empresarios y de las representaciones sindicales más influyentes, es decir, de UGT y de comisiones. Como decía, uno de los primeros encargos que va a tener es elaborar lo que denominamos la hoja de ruta, que es tratar de aterrizar esa estrategia en líneas de acción, en medidas concretas, también en mejoras a la regulación que existe actualmente en torno al hidrógeno, que es muy incipiente. Es decir, ir dándole forma a esa visión, que incluye también, por ejemplo, la elaboración de un mapa de tecnología e innovación en relación al hidrógeno. Es decir, tratar de establecer un punto de encuentro entre oferta y demanda de componentes, de insumos, de tecnología, de todo lo que rodea a la puesta en marcha del hidrógeno renovable. Celebramos, por tanto, sobre todo, el haber tenido una reunión tan constructiva, tan productiva, que pone ya en marcha, hace realidad el echar a andar, para seguir, para tratar de aportar un paraguas a esos 15 proyectos con los que cuenta Andalucía, 15 realidades prometedoras, 15 proyectos con una base sólida, ya andando en Andalucía, 12 ellos con la máxima calificación europea de proyectos de interés común y que realmente se reparten por toda la geografía.